¡Vamos! 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 ¡Somos un cabrera de fin! ¡Nadie nos puede parar! ¡No sabemos que un cabrera de fin! ¡Nadie nos puede parar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nos compramos de anunciar que ganó el premio al jugador del partido, porque quien le desea, es Radomel Falcao del Atlético de Madrid. El premio al jugador del Atlético de Madrid, con el premio al jugador del Atlético de Madrid, con el premio al jugador del Atlético de Madrid. Señoras y señores, Felicidades al campeón de la UEFA, Europa League 2019, el club Atlético de Madrid. Felicidades al campeón de la UEFA, Europa League 2019, el premio al jugador del Atlético de Madrid. Felicidades al campeón de la UEFA, Europa League 2019, el premio al jugador del Atlético de Madrid. ¡Gracias! 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 Sveven por un nuevo campeón, ale la verdad es que está tarde y la gente llegará! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!